Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo Gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo en la casa de My Takin Toon Friends. Chicos, tenemos problemas. Los Pau Pato Lese han entrado en la casa y están cogiendo la comida de nuestros amigos. ¡Les están cogiendo todas las hamburguesas que tenían preparadas para comerse en esta cena, chicos! ¡Eso está muy mal! ¡Tenemos que avisar a los chicos! ¡No puede ser! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alguien ha entrado en la casa! ¡Alguien ha entrado en la casa! ¡Fuelta la hamburguesa! ¡Los matan las hamburguesas! ¡Los han robado la comida! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Alguien nos ha quitado las hamburguesas que habíamos preparado para esta fin de semana! ¡Se las han llevado todas! ¡No puede ser! ¡Tiene que ser un ese! ¡Tiene que ser un malvado! ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! Antes de seguir con este vídeo, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos, ¡y déjame un like! ¡Y si no lo haces, me voy a enfadar mucho! ¡Hablo ya! ¡Maldita sea! ¡Y el foto nunca me falla! ¡Esto es bola de perros al oso! ¡Aquí han entrado una patrulla! ¡Han entrado los paupatos! ¡Asquerosos perros del infierno! ¡Esta es una misión para la patrulla de Taikin Toon! ¡Es hora de ponernos el uniforme! ¡Y comenzar! ¡Comenzaremos la búsqueda! ¡Y mataremos a sus maldados! ¡Esos malditos perros nos han robado la comida! ¡Lo van a pagar muy caro! ¡Le han robado la comida a Ben! ¡Ya Ben no se llevó a Manuka la comida! ¡Estoy muy enfadado! ¡Ben está muy enfadado! ¡Van a pagar por ello! ¡Chicos! ¡Firmes todos! ¡Pónganse el uniforme! ¡Esta es una misión para la patrulla de Taikin Toon! ¡Encontraremos a los ladrones de las hamburguesas! ¡Y pagarán por ello! ¡Vamos a recuperarnos de comida! ¡Esa patrulla canina va a pagar caro! ¡No saben lo que es meterse con un gato! ¡Vamos a por ellos y les quitaremos todo! ¡Les robaremos las hamburguesas de nuevo! ¡Las volveremos a tener en casa y nos las comeremos! ¡Ben está muy enfadado! ¡Muy enfadado! ¡Ben! ¡Muy enfadado! ¡Estoy muy enfadado! ¡Fuelo chicos! ¡Si ya me lo había dicho mi madre! ¡Ten mucho cuidado con la patrulla canina! ¡Los Pau Patrons son muy malos de noche! ¡Que roban la comida! ¡Quieren coger de toda la comida! ¡Y han venido a por nosotros! ¡Por las noches los Pau Patrons se convierten en Pau Patrons X! ¡Y roban la comida de las casas! ¡Y esta vez nos ha tocado a nosotros! ¡Nos han quitado toda la comida! ¡Son unos ladrones! ¡Y van a pagar! ¡La justicia de Calcutún vencerá! ¡Esos malosos peoros del infierno van a pagar! ¡Lo van a pagar caro! ¡Se van a ir a la casa! ¡Los vamos a cerrar por ladrones! ¡Vamos Patrulla a Calcutún! ¡Todos juntos no cerramos! ¡Atentos todos! ¡Esta será la estrategia! ¡Yo me quedaré en casa vigilando como el líder del grupo! ¡Mientras tanto Tony y Ginger atacarán a esa patrulla canina! ¡Les vamos a pillar de imprevisto! ¡Vamos a acabar con ellos! ¡Wow Hank! ¡Esa es una gran estrategia! ¡Vamos a acabar con la patrulla canina! ¡Ahí están esos peoros andosos! ¡Vamos a acabar con ellos! ¡Es hora de atacar chicos! ¡Ahí está la patrulla! ¡Acabemos con ellos! ¡Vamos a pillarles con el autobús! ¡Fijaos! ¡Tienen las hamburguesas que les han quitado los chicos! ¡Y ahí están! ¡Están celebrando la victoria! ¡Ahora les vamos a pillar por sorpresa! ¡Los tenemos! ¡Devolvernos todas las hamburguesas que nos habéis robado! ¡Es alimento es nuestro! ¡Muy bien Hank! ¡Hemos capturado a la patrulla canina! ¡Y ahora les quitaremos todo el alimento que nos han quitado! ¡Fijaos! ¡También tenían cromos! ¡Ahí están las hamburguesas! ¡Hemos recuperado las hamburguesas chicos! ¡Ya tenemos las cuatro hamburguesas que nos habían robado! ¡Sensacional! ¡Genial! ¡Hemos recuperado la comida que nos habían quitado chicos! ¡Y ahora volveremos a la casa y nos la podremos comer! ¡Vamos! ¡Es hora de celebrar la victoria! ¡Tanto Tom como Ginger! ¡Fijaos! ¡Están hablando! ¡Están celebrando la victoria! ¡Esto ha sido fantástico! ¡Hemos recuperado! ¡Hemos recuperado nuestro alimento! ¡Y ahora sí podremos cenar chicos! ¡Tanto Tom como Ginger están celebrando la victoria! ¡Mmm! ¡Tienen que estar buenísimas esas hamburguesas! ¡Nos ha costado un poco recuperarlas! ¡Pero lo hemos conseguido chicos! ¡Al fin nuestros amigos van a poder cenar tranquilos! ¡La patrulla canina ese no volverá nunca! ¡Esta ha sido una victoria para la patrulla de Taiki Toon! ¡Es la patrulla más poderosa! ¡Los Paupatos son Kaka al lado de nosotros! ¡Nosotros somos los que dominamos! ¡Hoy los habéis consagrado! ¡Seguramente la gente está muy contenta con vosotros! ¡Os merecéis una medalla chicos! ¡La patrulla de Taiki Toon ha vencido! ¡Sons los mejores! ¡Tori y Ginger se han ido a comer sus hamburguesas! ¡Mientras tanto los demás estamos descansando de la cama! ¡Espero que disfruten de este panjar! ¡Guau Tom! ¡Están buenísimas chicos! ¡Las hemos colentado un poco en el microondas y es que han quedado buenísimas! ¡Qué ricas! ¡Parece que van a hacer un batido de hamburguesas! ¡Eso tiene que estar buenísimo chicos! ¡Nunca lo han probado! ¡Eso yo no sé si saldrá muy bien chicos! ¡Un batido de hamburguesas eso no tiene que salir muy bien! ¡Y para encima se me ha estropeado la batidora! ¡No le ha gustado Tom! ¡También debemos de limpiar un poco la casa! ¡Como hemos tenido que hacer la misión! ¡Estos asquerosos perros nos han dejado un olor asqueroso! ¡Así es! ¡Ha quedado un olor fétido malísimo! ¡Fijaos chicos como ha quedado la casa de sucia! ¡Esto ha sido la patrulla canina! ¡Han entrado chicos! ¡Nos han saqueado todo! ¡Y ha quedado todo sucísimo! ¡En la casa celebramos con confeti de victoria! ¡Sensacional! ¡Y ahora abriré unos cromos! ¡Tendremos que abrir unos cromos chicos! ¡Que les hemos robado la patrulla canina! ¡Ja ja ja! ¡Eso ha estado muy bien chicos! ¡Les habéis quitado los paquetes de cromos! ¡Vamos a ver que nos toca chicos! ¡Aaah! ¡Todos nos han tocado duplicados! ¡No hemos tenido suerte! ¡Malditos cromos de infierno! ¡No solo nos mandan comida sino que solo nos dan cromos duplicados! ¡No tenían nada! ¡Aaah! ¡Me ha estado mucho! ¡Todos los cromos que nos han dado han sido duplicados! ¡No nos ha salido nada bien la jugada! ¡Les hemos quitado los cromos pero no nos han dado nada chicos! ¡Al menos nos hemos podido canjear! ¡Algo salgo chicos! ¡Esta ha sido la victoria de Taki Toon! ¡Hemos vencido a la patrulla canina chicos! ¡Y es hora de descansar! ¡Descansaremos bien! ¡Es una gran victoria! ¡Muy bien Hank! ¡Te felicito! ¡Has hecho un gran trabajo junto a los chicos! ¡Tomo los mejores! ¡Viva la justicia! ¡Y ahora descansad! ¡Os merecéis este descanso! ¡La patrulla de Taki Toon ha vencido a la patrulla canina! ¡Son los mejores chicos! ¡Y ahora chicos! ¡Quiero enseñaros! ¡También para acabar este capítulo la nueva actualización de Poe! ¡Estamos aquí en el nivel 25 ya de Poe! ¡Y mi Poe un día más está sucio! ¡Ya tenemos helados chicos! ¡Y podemos comprar nuevos dulces! ¡Vamos a ver que tenemos! ¡Ya tenemos nubes! ¡Ya tenemos nubes en este nivel chicos! ¡Vamos a ver que tal está Poe! ¡Hoy como os vienes chicos! ¡Le voy a dar este manjar a Poe! ¡Pero no todos los días! ¡Porque se puede poner muy grado! ¡Venga Poe! ¡Cómete las nubes! ¡Pero no es bueno abusar de los dulces! ¡Bien! ¡Están buenísimas! ¡Le encantan a Poe! ¡Como veis Poe está sucio! ¡Le daremos un baño antes de que se acueste! ¡Muy bien Poe! ¡Límpiate bien! ¡Así es! ¡Y ahora le hemos pasado un poco de agua! ¡Le damos su medicina chicos! ¡Poe! ¡Tómate la medicina o me enfado! ¡Y ahora jugaremos un poco con su pelota antes de irse a descansar! ¡Y así son los días de Poe chicos! ¡Vamos a ver lo que tenemos aquí! ¡Yo ya voy a cambiar un poco chicos! ¡Está muy sucio! ¡Le voy a cambiar el traje y le voy a poner de amarillo! ¡Y ahora ya mi Poe puede descansar chicos! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo! ¡Y nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays ¡Suscríbete y deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!